Hola, ¿qué tal? Vamos con una nueva crítica. En este caso este Mushihime, novedad de Ibrea. Bueno, lo he comprado porque prácticamente estoy probando todas las novedades que van saliendo en manga. Aquí tenemos al nuevo gato haciendo intervención especial. Como digo, compro prácticamente todas las novedades que van saliendo en manga, al menos de las que son de categorías Seinen, algo de Shoho, aparte después de las cosas que le interesan a mi hija. Este manga, que vendía como manga de terror, por lo tanto era compra obligatoria. El guionista Masaya Okazono tiene otro manga que me gusta bastante, Inugami. Tiene más, pero bueno, ese digamos es el único que le conozco. Mientras que la dibujante Yusatomi es su primera obra de manga. Ha hecho bastantes portadas, además se nota que tiene un estilo pictórico bastante bonito. Ha ilustrado algunos mangas también para Masaya Okazono, pero como digo, es famosa como ilustradora. Esta es la primera vez que entra a narrar un manga y la verdad es que lo hace muy bien. No sé hasta qué punto era detallado el guion. Al final hay unas palabras del guionista y de la dibujante. Bueno, la dibujante más que unas palabras, ha dibujado las viñetas. Bastante perturbadora. Y el guionista habla un poco del trabajo con Satomi. Y dice que le encantó el trabajo en portadas y que viendo la calidad que tenía al dibujar caras y demás que la eligió para esta obra. Como digo, está muy bien narrado y él destaca lo bien que supo entender el guion. Habla de la comprensión del guion y la traslación en viñetas. Quizá es un guion muy, muy, muy detallado, que no hace falta más que dibujar lo que se te pide. Pero, como digo, está muy bien narrado. Primeros planos, planos generales, planos de talle. Tiene algunos momentos incluso muy cinematográficos a la hora de la traslación de la historia. Se lee muy bien. Luego, la calidad del dibujo es indiscutible, un trazo limpísimo. La cara de ella, digamos que es la protagonista de la historia. Es muy importante que transmita belleza, calma, una imagen extraña. Y la verdad es que el dibujo es sobre saliente en rostros, en expresiones. Pero al mismo tiempo, cuando quiere ser un dibujo más caricaturesco, también lo es. En personajes secundarios, como tenemos aquí, típicos dibujos de manga. En cuanto al guion, la historia se centra en... Aunque hablan principalmente del personaje femenino, el protagonista es Kyoyoki. Este chico rubio, que tiene unos sueños, es con lo que empieza la historia. La historia comienza con estos sueños, en los que sueña con un río lleno de muertos y una figura femenina que se le aproxima. Y, digamos que al día siguiente, como digo, aquí el dibujo es totalmente de terror. Va más allá del expresionismo de Junji Ito, a un realismo que le genera bastante miedo. Y, como decía, este chico que tiene estos sueños, al día siguiente se encuentra esta chica en su instituto. Y esto se relaciona con una serie de muertes. La historia no te oculta nada. Se basa en ese concepto japonés del terror, en el que el terror no viene por algo desconocido que te aterroriza, sino por descubrir que hay elementos monstruosos. Es decir, en muchos casos en Japón el terror viene al constatar que existe algo monstruoso, algo tenebroso. Y la existencia ya es terrorífica, no necesita hacer nada en especial. Aquí, como digo, desde el principio te cuentan que ese personaje es algo monstruoso, que asesina. De hecho, en el primer tomo ya veis varias muertes causadas por ella. Pero va más allá de la historia del propio monstruo en la relación que tiene este chico, que parece que la percibe de una forma distinta, y ella le percibe a él de una forma distinta al resto, con después las acciones violentas que se van desencadenando. La historia, digamos, todo el terror, viene de la interacción de ella con animales, con insectos. De hecho, el título Musihime sería Princesa de los bichos. Y efectivamente es un manga en el que aparecen muchos bichos. El primer atal que son animales atacados por hormigas. Da bastante asco, sobre todo quienes tenemos fobia a los insectos. Y todos, digamos, los poderes o la parte oscura de ella, pues está relacionada con insectos. Está bien narrado, da bastante miedo. Quizá no entra muy a fondo en la sorpresa porque se destapa desde el principio todo, pero es que la historia no va por donde uno querría, que es la sorpresa de quién es la asesina o qué hace, sino qué va a pasar con esa asesina. Que ya sabemos quién es. De momento me parece muy interesante, está muy bien narrado, muy bien dibujado, muy bien escrito, los diálogos son correctos. Hay algunas bromas con la chica, con el aspecto físico de ella, que es muy llamativa. Tiene todos los chicos, digamos, colgados de ella, incluso las chicas también. Pero por lo que suele la contraportada, que no os recomiendo leerlo mucho, porque destripa mucho más de lo que cuenta la historia, eso es parte importante de la narración. Entiendo que más adelante tendrá bastante importancia. Así que como digo, pues una obra de terror que se va a desarrollar en tres tomos, no va a ser nada larga y que ya desde el primero miedo da, pero obviamente un miedo al estilo japonés.